El desconocido de Bárbara Cartland, capítulo 9. Amanda permaneció sentada en un estado de aturdimiento total durante toda la cena. Miró sin ver los grandes adornos de oro macizo que cubrían la mesa, las orquídeas que rodeaban los candelabros cargados de velas. Comió sin sentir sabores y bebió los vinos hervidos en copas de cristal con los monogramas grabados. No tuvo siquiera idea de quién se sentaba a su derecha o a su izquierda. Debe haber sonreído y fingido que participaba en la conversación porque los caballeros parecían muy satisfechos con ella. Tenía una idea vaga de que le habían dirigido diversos cumplidos. Pero todo lo que ella podía ver en realidad era una figura inmóvil en el piso con un balazo en la espalda y un caballo galopando sin jinete. Peter, Peter, le gritaba en una agonía de desolación y comprendió que ahora su amor que salía volando de su corazón no encontraría jamás el nido donde detenerse. Solo una cosa llamó su atención mientras estaba todavía bajo el techo de Lord Ravenscar. En el salón en que se habían reunido antes de pasar a cenar, en un extremo, había una gran pajarera construida entre los grandes ventanales estilo francés y el pequeño jardín pavimentado y rodeado de estatuas. Estaba llena de todos los tipos inimaginables de aves, desde modestos gorriones hasta bellas garzas y pavos reales. El ver la pajarera solo intensificó su dolor al recordar que Peter había dicho que su amor tenía alas. Su amor había quedado, como todas esas pobres criaturas, preso para siempre. ¿En qué está pensando, preciosa? Le preguntó un caballero al pasar junto a ella. Estaba pensando en la muerte. Contestó ella y se alejó, dejando al hombre mirando a la estupefacto. Tuvo la vaga impresión de que los caballeros al despedirse para subir a los carruajes llevaban ya demasiado vino y muchas de las damas hablaban con voces en extremo chillonas. Pero no le importaba nada de lo que había a su alrededor. Solo sabía que su mundo privado era ahora desolado, vacío. Un desierto en el que no crecía flor alguna, ni ningún pájaro cantaba. Los carruajes se detuvieron frente al gran pórtico de estilo corintio y de columnas jónicas de la casa Carlton. Una gran muchedumbre se había reunido afuera para ver llegar a los invitados del príncipe. Atontada y llena de desventura, Amanda se conducía como una autómata. No le importó estar en la casa Carlton, ni se preocupó cómo describiría a Harriet el gran vestíbulo y la enorme escalera, o el salón de recepciones decorado con sedas chinas de color amarillo y amueblado al estilo oriental. Debo pedir al príncipe autorización para presentarte a él, le dijo Lord Ravenscar al oído, pero ni eso logró despertar el interés en ella. Pudo ver al príncipe en un extremo del salón y sufrió una momentánea desilusión. Esperaba que fuera apuesto y aguerrido el príncipe de los cuentos de hadas. Al menos esa impresión le habían dado los rumores que corrían sobre sus múltiples idilios, que habían desembocado en que la señora Fitzgerald, de quien se decía estaba tan enamorado, que así le había propuesto matrimonio. Ahora tenía 43 años, pero representaba 53, a pesar de sus mejillas empolvadas y de los rices juveniles. El exceso de peso lo afectaba visiblemente. Era evidente por la forma en que se movía, que llevaba puesto un corsé, aunque no lograba disimular del todo su voluminoso abdomen. Como en un sueño, vio regresar a Lord Ravenscar a su lado, diciendo que el príncipe los recibiría. En cualquier otra ocasión Amanda se habría sentido dominada por los nervios y la timidez, pero en esos momentos le resultaba lo mismo hablar con el príncipe de Gales o con un simple barrendero. Lord Ravenscar la condujo frente al príncipe. ¿Me permite, señor, presentarle a la señorita Amanda Burke, quien me ha hecho el honor de prometerse en matrimonio conmigo? Amanda hizo una profunda reverencia. Una niña, pero si es casi una niña Ravenscar, oyó exclamar al príncipe. Al mismo tiempo es una verdadera ninfa. No esperaba que tuvieras gustos tan simples. Su Alteza me ha juzgado mal, contestó Lord Ravenscar muy risueño. Tú te propones algo, observó el príncipe con expresión maliciosa. Te conozco y exijo que confíes en mí. Vamos, no guardes secretos para tu viejo amigo. El secreto es muy sencillo, contestó Lord Ravenscar. Me ha atacado un mal del que su Alteza Real ha sufrido con frecuencia. Un flechazo de cupido me ha alcanzado. El príncipe casi se dobló de risa. Vaya que dices cosas graciosas, exclamó. Mira que te haya atacado a ti, Ravenscar. Pero no te culpo, no te culpo en modo alguno. Es encantadora, en verdad deliciosa. Dio golpecitos a Amanda en el hombro y se volvió a hablar con alguien que estaba tratando de llamar su atención. Amanda vio que Lord Ravenscar se mostraba satisfecho. A su alrededor advertía miradas curiosas. Eran inconfundibles los celos que revelaban la expresión de algunas de las mujeres o la desconfianza de sus ojos. Había también ciertas expresiones peculiares cuyo significado prefería no averiguar. Entonces, por primera vez, sintió que la invadía la timidez. Bajó la vista ante la multitud de rostros extraños, pero no antes de ver un rostro que le era familiar. Era un hermoso rostro de ojos oscuros que la miraba a través de aquel mar de joyas, plumas y ropas espléndidas. Pensó en ese momento que nunca antes había creído que una mujer fuera capaz de mirar a otra con tal expresión de odio. Había tanta ira, tan cruel deseo de venganza en Lady Isabel, que Amanda se dirigió junto a Lady Standon como si necesitara protección. Para sorpresa suya, encontró a Lady Standon rodeada de numerosos viejos amigos de ambos sexos. ¿En dónde has estado? ¿Por qué no te hemos visto? ¿Qué estás haciendo en Londres? El aire de infelicidad e indiferencia de Lady Standon parecía haber desaparecido un poco y había un leve brillo en sus ojos cuando se dio cuenta de que después de todos esos años no había sido olvidada. Antes que Amanda lograra atraer la atención de Lady Standon, Lord Ravenscar estaba a su lado de nuevo. Quiero que conozcas a mis amigos, dijo, y la presentó a un considerable número de personas. Amanda sentía que la forma en que lo hacía semejaba a un granjero mostrando a sus amigos un becerro premiado. Solo una persona le resultó de interés a Amanda. Era un joven delgado de nariz muy larga que llevaba puesta una sombría chaqueta gris sin ninguno de los adornos o condecoraciones de los demás caballeros. ¿Quién es él? Preguntó Amanda a Lord Ravenscar. No alcancé a escuchar su nombre. Es Sir Arthur Wellesley, contestó él. Es un soldado y es un hombre que no tiene el menor interés para nosotros. Había respondido al saludo de Lord Ravenscar. En realidad no le hubiera hablado. De no ser por una dama que conversaba con él y que estaba vestida y pintada con exageración. Había extendido las manos hacia Lord Ravenscar con una exclamación de placer también exagerado. Lord Ravenscar se quedó conversando con una persona y obedeciendo a un impulso repentino, Amanda cruzó la habitación hacia donde se hallaba Sir Arthur. Señor, necesito su ayuda, dijo Amanda con visible nerviosidad. Estoy a sus órdenes, señorita, contestó él con una indiferencia que hubiera frenado hasta la persona más audaz. Soy Amanda Burke, dijo ella, segura de que él no le había prestado atención antes y acabo de ser presentada a usted por Lord Ravenscar. Él inclinó la cabeza pero no dijo nada. A pesar de su seño fruncido y de su aire severo, había en él una expresión de integridad que contrastaba con los hombres presentes. Tengo un gran interés, señor, continuó ella, en saber si un oficial llamado Graham Munro vive todavía. Graham Munro, repitió Arthur. Sí, todo lo que sé de él es que sirvió en los fusileros reales en, bueno, no estoy segura del año, pero hace aproximadamente 15 años. ¿Era entonces corneta? Preguntó Sir Arthur. Me temo que no lo sé, contestó Amanda. Fue enviado al extranjero y entonces no se supo más de él. Si usted pudiera informarme algo. Investigaré sobre su paradero, por supuesto, contestó Sir Arthur, y será informada oportunamente. Le habló como si ella fuera un soldado bajo su mando. Después de expresarle su agradecimiento, Amanda hizo una reverencia y se alejó. Tal vez había hecho una solicitud ridícula, pero la tragedia de Lady Stanton la había despertado su más profunda simpatía y estaba decidida a tratar de ayudarla. Tal vez había alguna posibilidad de que aquellos dos enamorados, separados en forma tan trágica, pudieran ser reunidos de algún modo. Para ella ya no había tal probabilidad. Empezó a caminar de un lado al otro, tratando de interesarse en los numerosos objetos de arte que había en aquella casa fabulosa. A su alrededor, la gente conversaba y reía, sin prestarle ninguna atención. Llegó a sentirse un fantasma que deambulaba entre los vivos y deseó estar muerta para que sólo su espíritu vagara por ahí. Perdóneme, señorita, dijo una voz respetuosa de pronto. Ella se volvió y encontró a uno de los lacayos de Librea Real que estaba a su lado. ¿Es usted la señorita Burke? Le preguntó. Ese es mi nombre, contestó Amanda. Tengo un mensaje por usted, dijo el lacayo. Mi Lady Stanton se siente mal. Dice que debe usted reunirse con ella ahora mismo. Hay un carruaje esperándola en la parte del frente. ¡Qué pena! Sí, por supuesto. Voy con ella ahora mismo, exclamó Amanda. Si me permite, yo le indicaré el camino. Sí, por favor, accedió Amanda, que no tenía idea de cómo llegar a la puerta del frente. El lacayo se adelantó y ella lo siguió. En unos segundos se encontró en el vestíbulo de entrada. Otro lacayo le trajo su abrigo. Se lo puso sobre los hombros y bajó a toda prisa la escalinata. Al pie de ésta esperaba el carruaje. Amanda subió a él. La puerta se cerró tras ella y un lacayo saltó al pescante. El carruaje se puso en movimiento y Amanda se apoyó en el respaldo acoginado, pensando en la pobre Lady Stanton. Había sido demasiado para su frágil espíritu todas las agitaciones de los últimos días. Seré bondadosa con ella, decidió Amanda. Trataré de hacerla olvidar todo lo que ha sucedido. Pensando en la tragedia de Lady Stanton, recordó la suya propia. Se llevó las manos al rostro, hundida en la más profunda desolación. Ni siquiera había lágrimas en sus ojos. Peter estaba muerto y para ella no había ya la menor esperanza de salvación. El honor la obligaba a casarse con Lord Ravenscar y ahora se daba cuenta de la inutilidad de su sacrificio. Con severidad volvió su atención a Lady Stanton. En esos momentos debía pensar en la pobre mujer y no en ella misma. Más tarde, en la oscuridad de la noche, en la negrura profunda de muchas, muchas noches, tendría tiempo para pensar en Peter para llorar por él. Para distraerse, se inclinó tratando de mirar por la ventanilla. El carruaje corría rápido. Iban por una calle llena de comercios y de pronto dieron la vuelta por una callecita bastante angosta y sombría. De pronto los caballos se detuvieron. Amanda se asomó. Se habían detenido ante una casa, pero no era la de Lord Ravenscar. Era baja y nada impresionante. Había luz en todas las ventanas y se escuchaba el sonido de música muy alegre. La puerta del carruaje fue abierta por el hombre de librea, pero con un aspecto que hizo comprender a Amanda que no era el de un sirviente de casa noble. Creo que hay un error, dijo ella. Busco a Lady Stanton. Esperaba que me llevaran a la casa de Lord Ravenscar. ¿Es usted la señorita Burke? preguntó el hombre. Sí, ese es mi nombre. La esperan, baje, dijo. Había algo casi insolente en la actitud del individuo, pero Amanda no pudo hacer otra casa más que obedecerlo. Era un lugar algo extraño para que hubieran llevado ahí a Lady Stanton. Tal vez era la casa de alguna amiga y ella había preferido ir ahí que a la casa de su hermano. El vestíbulo de entrada estaba pintado de alegres colores, con extraños cuadros en las paredes. Con una rápida mirada desde la puerta que daba a una amplia habitación llena de gente, le pareció ver mesas de juego con gente sentada alrededor de ellas. El acayo empezó a subir una escalera y ella lo siguió. Un hombre y una mujer venían bajando. Él era sin duda alguna un caballero vestido a la última moda, aunque con la corbata un poco arrugada y el rostro encendido por el exceso de vino. Pero la mujer era extraordinaria. Llevaba el rostro pintarrajeado y vestía en una forma tan indecente que hizo que Amanda desviara la vista con cierto pudor. ¿Quién es esa? Oyó preguntar al hombre cuando pasaron junto a ella en la escalera. Oh, otra novicia para la abadeza, supongo, contestó la mujer y la risa de la pareja siguió Amanda escalera arriba. ¿Qué estaba haciendo Lady Stanton en aquel extraño lugar? Sin embargo, no se atrevió a preguntar nada más al acayo insolente. Se concretó a seguirlo por donde la conducía. Una puerta se abrió de pronto y apareció una mujer. Era de edad madura, casi una vieja, pero tenía el cabello teñido y sus pestañas ennegrecidas por el rímel. Su boca gruesa estaba pintada de rojo y el escote de su traje de noche era más bajo que el umbral de la decencia. Tenía, pensó Amanda, un aire de áspera vulgaridad. Aquí está, ma, dijo el acayo con aire muy alegre. La mujer madura se volvió hacia él. No me digas, ma, tú, asno y respetuoso. Si vuelves a hacerlo, te encontrarás mañana de patitas en la calle y sin referencias. ¿A dónde me llevaría una referencia de aquí? Preguntó el hombre con una sonrisa cínica. Ella hizo un gesto amenazador, medio en serio y medio en broma, mientras el hombre se alejaba riendo. Amanda miró perpleja de uno a otro. Con un gran esfuerzo hizo una leve reverencia a la mujer. Perdone, señora, dijo, pero me informaron que la condesa de Standon estaba aquí. ¿Se trata de algún error? ¿Tal vez? No, queridita, no es ningún error, contestó la mujer mirándola de arriba abajo con evidente vulgaridad. Sube conmigo. Caminó delante de ella, revelando a Amanda que su traje era prácticamente transparente y que había sido puesto con tanta precipitación que varios de los ganchos de la espalda estaban insertados en los lugares equivocados. ¿Por qué está Lady Standon aquí? Preguntó Amanda, pero la mujer que iba delante de ella no contestó y lo consideró descortés. En el piso de arriba la mujer sacó una llave muy grande del bolsillo para abrir una puerta que estaba a la mitad del pasillo. Amanda la siguió, pero no vio señales de Lady Standon. Había una muchacha sentada en un sillón. Tenía puesta una sucia bata adornada con volantes rotos y de expresión y la expresión de su rostro pálido. Hizo ver a Amanda que debía estar enferma. Hola, Rosy, dijo la mujer. ¿Qué quieres, ma? Preguntó la muchacha. Me estoy sintiendo muy mal. No tiene caso que traigas a nadie aquí. Está bien, Rosy, contestó la mujer. Te dije que podías tomarte la noche libre, pero no tengo dónde ponerla, indicó con un pulgar a Amanda. Perdóneme, dijo Amanda con firmeza, pero no entiendo lo que sucede aquí. Me dijeron que Lady Standon estaba aquí y quiero verla ahora mismo. Mira, Rosy, dile lo que puede esperar, dijo la mujer. No tengo tiempo para escenitas. Está ya lleno abajo y habrá todavía más clientela cuando salgan de la casa Carlton. ¿Qué sucede? Preguntó Amanda, enfadada. ¿En dónde está Lady Standon? La mujer se encogió de hombros y se volvió hacia la muchacha. ¿Lo ves? Cuando me las mandan así yo digo que necesitamos tiempo, pero mi Lady insistió mucho en que fuera esta misma noche y así tuvo que ser. No reúyas la verdad y dísela con toda franqueza, Rosy. No tenemos tiempo para juegos de niñas en estos días. Mientras Amanda la miraba boquiabierta, la mujer la empujó a un lado y antes que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, había salido de la habitación, cerrando la puerta con brusquedad tras ella. Amanda oyó como la llave giraba dentro de la cerradura. Con pánico repentino, corrió hacia la puerta y sacudió con todas sus fuerzas el picaporte. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué me deja aquí? Gritó, déjeme salir, auxilio. Tiró de la puerta y la golpeó, pero aún haciéndolo comprendió la inutilidad de sus esfuerzos. No tiene caso que hagas eso, dijo Rosy desde un sillón. Es más fácil todo si no haces bulla. Ellos siempre salen ganando. ¿Qué significa todo esto? Preguntó Amanda. Estaba en verdad asustada, aunque comprendió que no había nada que temer de aquella muchacha pálida de aire miserable y enfermizo. Se acercó a ella. Por favor, explíqueme lo que está sucediendo, suplicó. Me aseguraron en la casa Carlton que Lady Sandon estaba aquí. ¿Estabas en la casa Carlton? Vaya que anda volando alto ahora. Cualquier día de esto se va a encontrar en serias dificultades. ¿Quién? Preguntó Amanda. Ma, por supuesto. ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? ¿Está Lady Sandon aquí? ¿Está enferma? No, por supuesto que no está, contestó Rosy. Eso fue una trampa para hacerte venir aquí. ¿Una trampa? Repitió Amanda. ¿Por qué? ¿Para qué? Rosy la miró como si pensara que estaba fingiendo o no comprender. Entonces, al descubrir la inocencia del rostro de Amanda, lanzó un leve suspiro. Yo era como tú hace cuatro años, dijo. Me dijeron que tenían un puesto magnífico para mí, que sería doncella personal de una dama de la nobleza. Estaba muy emocionada hasta que llegué aquí. No me llevó mucho tiempo comprender que no iba a ver a ninguna dama, pero sí en cambio a muchos caballeros. Yo no entiendo todavía, dijo Amanda. Podría explicarme qué es con exactitud este lugar. Rosy se lo dijo y después de lanzar un grito ahogado de horror y asombro, Amanda guardó silencio. Empezó a palidecer más y más hasta que Rosy la guió hasta una silla cercana a su sillón. No te preocupes, dijo con voz tranquilizadora. Te acostumbrarás a esto después de algún tiempo. Es horrible al principio. Recuerdo que yo lloraba como una magdalena cuando estaba solas, que no era con mucha frecuencia. Pero acabas por acostumbrarte. Pero yo, yo no, quiero decir, no podría, balbuceó por fin Amanda. Pero ¿quién pudo haberme hecho esto? Esa mujer mencionó a alguien refiriéndose a mi lady. No sé muy bien, contestó Rosy. Pero por supuesto que aquí no vienen demasiadas damas verdaderas. Puedes estar segura de eso. Pero hay una de la que madame habla mucho. Una de esas mujeres que nacieron en buena cuna, pero que nos hacen la competencia nada más que a lo grande. ¿Cómo se llama? Déjame pensar. Creo que Lady Irene. No, Lady Isabel o algo así. Lady Isabel, exclamó Amanda y de pronto lo comprendió todo. Sí, ese es el nombre, Lady Isabel, afirmó Rosy. Lo recuerdo bien. Pero no puede hacerme esto a mí, no puede, protestó Amanda. Debo hablar con alguien. Tienen que dejarme ir. Mira nena, le advirtió Rosy. No tienes la menor posibilidad de escapar. Nadie escapa de aquí. Una vez adentro no puedes huir. Si lo intentas, lo único que sacas es una buena paliza. Amanda se sintió estremecer. No se atreverían. Rosy se echó a reír. Dile eso a ma cuando venga aquí con su látigo. Oh, lo hace con gran habilidad. No deja muchas marcas que arruinarían tu aspecto y resistencia. Pero duele, duele mucho y sigue doliendo. Amanda ocultó el rostro entre las manos y después de un momento, Rosy continuó. Y tiene otros métodos peores que el látigo para dominarte. Te da a beber algo, no sé qué es. Pero después de tomarlo, no puedes negar de hacer lo que ella te ordena. Tu cerebro no parece funcionar. Haces todo lo que te manden. Así que mejor cede desde un principio y saca el mejor partido que puedas a la situación. No puedo creer que esto me esté sucediendo a mí. Logró tartamudear Amanda. Pensó en sus padres, en la paz de su hogar y se sintió invadida de una repentina desesperación. Con el grito agudo de un animal herido, Amanda se puso de pie y empezó a golpear con los puños la madera de la puerta, llorando y gritando que la dejaran salir. ¿Cuánto tiempo pasó así? No lo supo. Pero de pronto comprendió lo inútil que sus gritos y de su llanto. Volvió tambaleante a su silla y se dejó caer en ella exhausta, casi al borde de un desmayo. Pobrecilla, exclamó Rosy. Sigue mi consejo. No te opongas a ese demonio hecho mujer. Si la desafías, te golpeará hasta casi matarte y no lograrás nada al fin. Debe haber algo que pueda hacer, logró murmurar Amanda. Está siempre la bebida. Es un buen recurso para olvidar. Bebe cuando te fresca un caballero. Ayuda mucho de veras y vale la pena hasta el dolor de cabeza que te produce al día siguiente. Amanda aspiró una gran bocanada de aire. Con un esfuerzo casi sobrehumano, trató de controlarse, de detener el temblor de las manos y el castañeteo de los dientes. Gracias, logró decir a Rosy. Yo sé que tratas de ser bondadosa y lo agradezco, pero tengo que salir de aquí de algún modo. Ya te lo dije, no tienes la menor posibilidad y solo te buscarás problemas. Una muchacha atrasó de hacerlo, pero Ma le metió el pie cuando iba a bajar la escalera y lo único que logró fue romperse una pierna. Entonces Ma la envió a otra casa que hay en el norte de Londres con un tipo de clientel espantoso. Murió después de estar dos años allí. No, si vas a estar en ese tipo de vida, no te puede ir mejor de lo que te iría aquí, en casa de Madame Barclay. ¿Así se llama ella? Preguntó Amanda. Es el nombre que se da a sí misma, contestó Rosy, pero podría ser cualquier otro. A ninguno le importa mientras proporcione buena mercancía. De pronto escuchó que la llave daba vueltas en la cerradura y se puso muy rígida, con una expresión de horror en el rostro. Como esperaba, Ma entró en la habitación. Para sorpresa de Amanda parecía de muy buen humor. Bueno, queridita, ¿te ha dicho Rosy lo feliz que vas a hacer aquí? Preguntó en un tono meloso de voz. Usted sabe que no tengo intenciones de quedarme, contestó Amanda. Rosy le dio un ligero codazo en el brazo. No la molestes, murmuró entre dientes. Vamos, vamos, no debes hablar así, dijo Ma. Un día me agradecerás por lo que hice por ti. Ahora escúchame y entra en razón. Hay un caballero que quiere verte. Preguntó por ti en especial y está dispuesto a pagar muy buen dinero por el privilegio. ¿Vas a venir a verlo como buena chica o te daré algo de beber para que te sientas mejor? El corazón de Amanda dio un vuelco repentino. Un caballero había preguntado en forma especial por ella. ¿Sería alguien que la había visto salir de la casa Carlton? ¿Podría ser de hecho Lord Ravenscar? Comprendió en ese momento que aún él sería bienvenido. Cualquier cosa sería mejor que el horror de lo que había sabido por Rosy. Sin importar quién fuera, tendría la oportunidad de hablar con él, decidió a toda prisa, así como de decirle la verdad y pedirle su ayuda. Bueno, ¿vienes o no? Preguntó Ma con aire impertinente. Sí, ya voy, asintió Amanda. Vaya, esta es una muchacha lista y sensata, comentó Ma sonriendo. No con frecuencia tenemos a alguien que se adapte tan pronto. ¿Verdad, Rosy? No, es cierto, contestó esta. Volvió a dar un codazo a Amanda. Ten cuidado, murmuró. Se desquita contigo si ellos no quedan satisfechos. Amanda caminó resuelta hacia la puerta. Estoy lista, dijo con un nuevo valor que estaba muy lejos de sentir. Te veo un poco pálida, murmuró Ma, pero tal vez sea mejor así. Salió de la habitación seguida por Amanda y empezó a bajar la escalera. Se detuvieron en el primer piso que estaba mejor decorado y por lo tanto supuso Amanda debía ser más caro. Ma puso la mano sobre el pomo de una puerta y entonces se detuvo. Pórtate bien, le dijo en tono de advertencia. Si no lo haces, te haré desear no haber nacido nunca. ¿Me entiendes? Acercó su rostro amenazador al de Amanda. Su aliento oloroso a vino y su perfume barato resultaban nauseabundos. Sin esperar la respuesta de Amanda, abrió la puerta. Aquí está, Messier, dijo. Si no es de su agrado, tengo muchas otras en las cuales puede usted escoger. Dio a Amanda un empujón arrojándola al centro de la habitación. A la suave luz rosada que había en ella le resultó difícil ver con claridad al principio, pero cuando pudo enfocar la vista, Amanda vio que la habitación estaba dominada por una cama de cortinajes drapeados y cubiertas por un docel. Había una mesa en el centro de la alcoba en la cual se veían dos botellas de vino y algunos vasos. De pie, más allá de la mesa, con la espalda hacia la puerta estaba un hombre. Por un momento al mirarlo sintió que su corazón se contraía de miedo. No era lo Ravenscar. Era demasiado alto. Entonces el hombre se volvió. Sus labios se entreabrieron, pero no salió de ellos sonido alguno. Era Peter quien se encontraba de pie frente a ella. Fin del capítulo 9 de la novela El desconocido de Bárbara Cartland. Si les gustó déjenme un like y nos vemos en el capítulo 10. Chao.